épsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas bienvenidos a este vídeo en donde vamos a aprender a hacer las restas pidiendo prestado usando el abaco como eso de pedir prestado vamos a usar el abaco para entender por qué tú le pides al de la derecha si te da uno se convierte en 10 qué es eso eso no sé qué así como que yo no entiendo cómo hace para poder hacer una resta para ello es importante que comprendas lo del valor posicional recuerda que por ejemplo si yo tengo 10 fichas en la posición de las unidades equivale a una ficha en la posición de las decenas es decir que cuando yo quiera intercambiar una ficha blanca y éste le llega a pedir prestado una ficha a ésta no le está dando una ficha porque una de estas que son blancas equivale a 10 de las que son verdes y lo vimos en el vídeo de valor posicional y en donde explicamos el sistema decimal con el abaco para ello vamos a hacer un ejercicio de una vez vamos a colocar aquí por ejemplo mira qué pena la interrupción la explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este vídeo ingresa a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio epsilon plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios epsilon plus es mucho más que una clase ahora sí te dejo para que sigas aprendiendo sin conocer tres mil doscientos cuarenta y siete a tres mil doscientos cuarenta y siete le vamos a restar mil setecientos ochenta y dos te parece vamos a restar estas dos cantidades cabe destacar que el número al que tú le vas a quitar por ahora tiene que ser más grande porque si no no tienes como restarle no tienes como quitarle por así decirlo porque vas a quedar debiendo entonces para nosotros sería el de arriba es el que vas a quitar y es el que vas a colocar en el abaco mira que es un número de cuatro dígitos sería unidad de escena centena y unidad de mil como no tenemos ni decena de mil y centena de mil las voy a quitar porque no estoy trabajando con más dígitos sin embargo dependiendo del grado en el que tú te encuentres el proceso es el mismo solo que le vas a agregar más dígitos imagínate que ya no serían seis sino que tienes mucho más dígitos no importa puedes aumentar en ese caso el nivel de complejidad entonces serían siete unidades siete fichas de las naranjas para nosotros sacamos de acá siete fichas ok estas siete fichas cómo van a quedar en ese caso la vas ubicando acá entonces serían 1 2 3 4 se cayeron 2 5 6 y 7 ahí tenemos nuestras siete fichas de las unidades la pregunta es cuántas fichas hay en las decenas tú dices bueno tienen que haber cuatro fichas porque son cuatro decenas entonces en las verdes colocamos cuatro fichas mira una dos tres y cuatro son dos fichas en las centenas serían dos fichas blancas una y dos y tres fichas en la unidad de mil que sería la amarilla entonces vamos a colocar nuestras tres fichas ahí está tres mil doscientos cuarenta y siete vamos a restarles mil setecientos ochenta y dos y el proceso es para tú poder ir restando es de la unidad luego a las decenas luego las centenas luego la unidad de mil en ese orden porque en el caso de que no tengas le vas a pedir al de al lado porque éste le puede prestar al naranja si tú empiezas a restar de aquí para allá y a éste no le da a quién le va a pedir prestado si aquí no hay nadie entonces tienes que empezar de aquí para acá tienes siete y le vas a restar dos literal es sacar es quitar restar es sustraer mira a siete le resto dos fichas se las quito cuántas nos quedan una dos tres cuatro cinco fichas que siete si le quito dos me quedan cinco ok ahí está todo súper bien empezamos a tener como el proceso de restar con el abaco aquí donde empieza lo complicadito ni siquiera es complicado mira al cuatro le vas a quitar 8 el 4 le dice al 8 8 qué pena contigo pero no tengo pero déjame un segundo déjame hablar con el de al lado para que me preste una ficha de él porque una ficha de él vale 10 para mí y tú me podrás quitar después 8 el 8 le dice dale pues yo espero no te preocupes el 4 le pide una ficha al 2 entonces el 2 le dice bueno yo te voy a dar una ficha mía pero tú no puedes colocar una ficha blanca aquí donde está lo verde es que esto no lo puedes de esa manera hacer no es que el pedirle prestado 1 este se convierte en 5 no es que esta ficha vale 10 es que tú haces el cambio una ficha de esta vale 10 de las verdes entonces sacas de allí para ti lo que son las verdes y las intercambios bueno una de estas que ya se la quitaste mira que ya no hay 2 sino una entonces tienes 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 y ahí dices bueno ya cambié por eso es que nosotros hacemos acá que este 2 ya no es un 2 sino 1 porque le prestó una ficha y este ya no es un 4 ni un 5 es un 14 porque tú le agregaste 10 fichas acá y esas 10 fichas más las 4 que había serían 14 ahora a ese 14 que construiste si puedes quitarle 8 y le dices 8 ya está listo entonces sacas 8 fichas de acá mira que saco 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ya sacaste las 8 fichas y las cuentas cuántas quedaron quedan 6 es que 14 menos 8 serían 6 y ya hiciste la resta excelente ya terminaste con él baja el siguiente que sería en ese caso las centenas ya no son ya no es un 2 viste que ya no es un 2 ya es un 1 porque tú le habías quitado una ficha ahora ese 1 que quedó allí le vas a quitar 7 puedes no no puedes quitarle 7 a 1 o sea no le da pero qué haces le pides prestado 1 al de al lado mira préstame una ficha de las tuyas que tú tienes pero tú no puedes poner esta ficha aquí esta vale 10 de acá entonces si yo saco una de las amarillas la intercambias por 10 fichas de las que son blancas o transparentes para nosotros estas fichas tienen vida propia se están cayendo pero no te preocupes porque eso hace parte del vídeo mira vamos a colocarlas 1 2 3 4 5 6 7 tengo muchas tengo muchas no pasa nada mira 8 9 y 10 ya coloqué las 10 fichas mira que ya no es un 1 es un 11 y aquí ya no hay 3 sino que hay 2 entonces por eso es importante que cuando tú pides prestado este 3 le presta 1 se convierte en un 2 y este 1 la ficha que presta por eso ahora es 11 porque le estás agregando 10 fichas entonces ahora se convierte en un 11 y al 11 si le puedes restar 7 tú le dices bueno está bien quítame 7 entonces saca las 7 fichas 1 2 3 4 5 6 7 fichas sacaste que estás haciendo a 11 le estás restando 7 cuánto daría 11 menos 7 lo puedes hacer mentalmente o puedes contar mira 1 2 3 4 fichas a esto me da 4 excelente ok y ahora cuántas me quedaron al final no fueron 3 sino 2 y le vas a restar una sola se la quitas al restársela lo que te quedó aquí será el resultado de nuestra operación mira que sería 1465 y ya con eso tú tienes que comprobar que la resta estaría bien hecha mira que el pedir prestado es básicamente eso no es fácil es sencillo es entender por qué tú pides prestado y cuándo pero cómo sabes tú que la resta está bien hecha y con esto cerramos el vídeo ya viste el vídeo de la suma verdad que sí ahora si a esto que es el resultado 1465 yo le llego a sumar esto me debe dar el de arriba o sea hacia 1465 le sumo 1782 es decir que le agrego 2 aquí en las unidades le agrego 8 aquí en las decenas y si lleva lo cambios con la ficha de al lado y después que le agregue 7 a las centenas y lleva le cambios con el de al lado y después que le agregues una acá tiene que darte 3247 que fue el valor inicial ahí te lo dejo para que lo compruebes lo practiques porque ya si sabes sumar ya si sabes restar si sabes hacer las restas pidiendo prestado eso es todo lo que necesitas para que a ti te vaya súper bien en esta operación matemática que si ahora no son cuatro dígitos sino cinco dígitos no pasa nada sigue aumentando aquí el valor y sigues haciendo tu resta igualito no que son seis dígitos no pasa nada ya poco a poco vas a ir agregando pero el mecanismo en el fondo es el mismo y ya cuando entendemos cómo se hace eso no se olvida así como lo que aprendemos aquí en epsilon academy que lo que aprendemos no lo olvidamos así que bueno ahora vamos con los vídeos de ejercicios prácticos que te invito a que lo profundices para que seas el mejor o la mejor en esta área nos vemos en un siguiente vídeo chau chau epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas